buenas noches parceros bienvenidos a otro vídeo bueno desde hoy estamos reportando desde los ángeles de nuevo aquí entonces nada vinimos otra vez aquí es el nuevo opinión de nuevo su culture del nuevo jim de bradley este es el web que vamos a tener el fin de semana y está una chimba tiene la placa volada que no me van a cobrar extra por la fucking placa volada porque como es la vuelta aquí nada es la que vamos a estar mañana el fin de semana para transportarnos acá en l.a. pero bueno llegamos aquí a la casa parceros la chimbita les vamos a ir por afuera es una chimbita actualmente son como las 12 aquí en el l.a. y solo me voy a bañar voy a comer algo alistarme no sé y nada pues estar listo mañana empezar un nuevo día jason i'm here can you open the door for me yeah is it open yeah i'm gonna open all right thank you a long time no see i haven't seen this man muchachos that jason michael what's up daddy i miss you bro how you doing what's up what's up you doing hello oh you got a new cut yeah that's fresh that's fresh what are you talking spanish in your vlog yeah i'm doing spanish but i like the crib though it's nice no come in fast it's fancy nada llegamos aquí safe and sound a la casa fue un largo viaje fue como casi seis horas voy a bañar porque estoy todo subado estoy vuelto mierda el viaje estuvo super largo y ya después voy a ver para que haya abierto porque son como las 12 de la noche aquí y no hay ni mierda para comer así que no sé vamos a buscar que puedo comer y buscar un 7-11 o algo así un fucking serious what's up right now bro nothing mcdonald's ya va a tener que comer mcdonald's porque todo está cerrado no estamos en dietas o está bien lo único que está abierto no hay nada más abierto vamos a ser un 7-eleven pero no se puede comprar nada so venimos a jack in the box es como mcdonald's right like a mcdonald's burger king Good morning beautiful Vamos a hacer un chequeo del fit real aquí rapidito así que I'ma let you sleep bro For free? Yeah For free? Holy shit For free Bueno este es el segundo día Técnicamente es el primer día aquí en ley en el evento de raw gear que es el 14 Este es el fit de hoy Nos vamos con los compression shirts porque ustedes saben que están de moda así que Vamos a hacer pecho Compression shirts, los jugs de raw gear que by the way si les gusta cualquier cosa de mi outfit pueden usar mi código BRYAN para 10% de descuento los links van a estar abajo ¿Cuánto tiempo tengo que estar listo? ¿Cuánto tiempo tengo que estar listo? ¿Como 5 minutos? ¿Cuánto tiempo es? En realidad en como 2 minutos No, necesito mi retojado también ¿Puedes recordar el fit real quick? No No, no miras mi retojado El plan es Vamos a ir al grocery store ahorita con los muchachos Vamos a comprar no sé lo que sea para desayunar y eso para tener comida por esos 4 días que vamos a estar aquí Aunque yo creo que vamos a estar comiendo por fuera porque ustedes saben que cuando no está viajando es difícil estar a dieta No estoy a dieta pero como que comer healthy es difícil Entonces nada vamos a hacerlo posible para tenerlo pues bien ¡Poor! 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 ¡No, bro! ¿Cuántos eran esos, bro? ¿Como 1,000? Al menos? Sí, como 1,000, bro ¡Has estado un rato! ¡That's crazy! Voy a mostrar por encima lo que compramos Yo, espero que no caiga ¿Cómo abran esta mierda? No, presa el botón ¿Qué botón? ¡Jasson, open la puerta! Oh, gracias So, ya, básicamente eso es lo que compramos para toda la semana Eso es lo de ellos, bueno, es lo de todo el grupo Compramos comida para toda la semana, aguita y toda la vuelta No les mostré porque estaba muy lleno, pero... Alright, good Yo, aquí está muy bien ¡Ahhh! ¡Qué chica! ¡No! Oh, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Todo está muy cercano, no sé por qué. Como en la barra de comercio. Todo está muy cercano. Yo también. Es porque tenemos un carro. Lo bajamos, lo bajamos. Estamos aquí en el gym, estamos aquí en Zoo, reportándonos. Como ustedes saben, siempre que venimos a LA, es obligación de venir a Zoo. Así que, ahorita estamos con un parcero Diego, ustedes ya lo conocen. Ya el ecuatoriano ha llegado a un video de Ecuador, Colombia. Un video para ustedes. Siempre que vengo acá, trato de verme con él, porque es el único parcero hispano que tengo aquí. Así que vamos a entrenar pecho. Vamos a tratar de gelizar, porque somos cuatro. Se nos va a tomar un poquito de tiempo. Y lo va a poner en cuatro. También. Después de el workout, desecho la vuelta maricona. ¡Suscríbete al canal! 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 Let's go baby. Let's go poppy. I'm going up with you. Yes, it worked. That's the only reason I took anything is to beat this guy. Yes, I feel so powerful. You don't understand. Let me see. Let's take it up. No, no, no. Trying to get high. What's he building in there? Illegal shit bro. Illegal something fresh from daddy. Oh my god. Look at everyone miring. Everyone miring. I'm going to be honest, bro. I was like, this looks like a 2K player. Like, you know, like those 2K players you build and shit. Man, over 100 overall. I'm walking around the park looking like this. Get it. Come on. That shit light, baby. Come on. That shit light, boy. Come on. You're going up. 120s after this. Come on. Let's go. Go, let's go, man. There you go. Let it go. There you go, let it go, let it go. Let me go. One more. One more. One more. Just go. I was not ready for that. Come on. Come on, come on. You got it. Oh. Oh yeah. What the fuck. What the fuck? That. I don't know. I was about, I don't know. This made tripped. He quedó por aquí. Comeon, yo me dejé, por favor. Yo pensé que iba a dar la altura de la dama. Me dijo que iba a dar para dar la dama. Mi muerto. Me dejé. Se descargó mi muerto. Me tiré, bro. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces ya terminamos, estuvimos ahí en el zoo como por, ¿cuánto estuvimos? ¿Una hora? Ya, estuvimos ahí como por dos horas casi, estuvo brutal, conocieron a todos ustedes, gracias por venir, gracias por el apoyo, a toda la gente que vino, en verdad pues significa demasiado para mí. Así que gracias, ahorita estamos aquí detrás del zoo porque pues la entrada principal de esta etapa está llena de gente todavía que está esperando para entrar, pero estamos esperando el Uber, vamos a ir a la casa, comer algo, bañarnos y ya creo que por la noche vamos a salir del zoo. Ya, sí.